El candidato independiente a la alcaldía de Celaya, Francisco Javier Mendoza Márquez, señaló que se trabajará de la mano con futbolistas celayenses para resolver algunos problemas que tienen para la práctica del deporte. Durante este martes, décimo día de las campañas electorales, el candidato independiente sostuvo una reunión con decenas de futbolistas pertenecientes a la Liga de Fútbol de Celaya. Algunos futbolistas comentaron que en el actual gobierno municipal, lejos de ser facilitador, les complica el poder practicar su deporte en espacios adecuados. En las canchas de los campos Ligas Unidas de Celaya, son ellos quienes corren con los gastos para el acondicionamiento de los campos y cuando quieren usar una cancha de pasto sintético, deben pagar 390 pesos por partido. Los deportistas aseguran que con poco recurso, en comparación a lo que se ha gastado en la creación de la cancha con pasto sintético, se pueden acondicionar todos los campos de tierra con una capa de otros materiales, además de árboles, plantas y de ser posible una malla ciclónica. A lo que el candidato Javier Mendoza dijo estar en la mejor disposición para buscar las soluciones, para que estos futbolistas practiquen sus deportes en unas mejores condiciones. Cabe mencionar que el candidato independiente también fue invitado de honor del Colegio Rosenblut para los festejos del Día de la Madre, llevándose a cabo este martes en el Auditorio Francisco Eduardo Tres Guerras. Informó para Vianoticias, Rosa Duarte.